Saludo ahí Lo hago directo y luego ya recorto para YouTube Qué bonito eso hermano Vamos a darle unos minutos para que Pase un poco el tiempo Que si no luego no sale el vídeo completo Vale Vale Me voy a acercar un poco más al micro Aquí se me oye mejor, ¿verdad? Sí Vale Oye, no parece que te lo has metido en el culo Son bonitos hermano Es que no sé si jugar con mando O con tecle de ratón Porque este juego creo que se juega con mando Está hecho para consola Ni idea, sí que te da la opción para jugar con tecle de ratón O sea, para mando Bah, pues juego con mando ya que lo tengo Vale, invítame Muy buenas a todos chavales Estamos aquí en un gameplay Cuánto tiempo, eh Os saludo a todo YouTube Que hacía tiempo que no hacía un gameplay Y estamos con Yumita Hola, buenas Y vamos a ver que tal este juego cooperativo Que nos han dicho que está muy bien Lo primero que vamos a hacer es poner todos los gráficos al mínimo Porque tenemos Una gráfica de mierda Y ya sabes Calidad de texturas Bajito Sincronización vertical No Vale, pues ya está Aplicamos Sí Y ya está ¿Me invitas? ¿Qué te invito? ¿Otra vez? ¿No me sale? Dale al Mayus F1 Es Shift, ¿no? Mayus F1 Sí, bueno, sí Vamos Lista de amigos Estás en el vestíbulo, hermano Pero no me sale nada No A ver, ¿estás dentro del juego? Sí Te estoy invitando A ver, te invito yo, tío Invitación del equipo enviada Al San Luis Jugar online Validando Creando sesión A mí no me sale nada Así que Estoy creando Espérate A ver Eh, invitar A Yumita ¿Te sale? Sí Joder, macho Yo llevo el autobús A ver, validando Valídame esta Yumita se ha unido a tu equipo Espérate que yo no estoy Que no me parece como que esté Está ahí girando el chirimbolo Gira, gira Gira, gira Ahí estás Ya estaría No, me sale girando Ahí, mira Te sale con tecla Igo Bueno Profesional Bueno, vamos a ver Qué tal la historia está Alexa Lamparita al 50% ¿Cuál es tu plan después de esto? No sé No lo hay en español Ni idea Pero leo un poco Aquí hay una diferencia Entre overthinking cosas Y ser smart Leo ¿Estás impulsando que no estoy smart? Tus palabras No mi Hey No puedo ser smart En tu libro Pero tengo que hacer No puedo argumentar con eso Ojo Tío Para mí este Porque está más fuerte Claro Ha cumplido 6 meses Asesinato, hermano Madre mía Vaya historial tienes Ya ves, hermano Eh, nos pega, eh El personaje Te ha sacado un título Universitario De contabilidad Finanzas Casarse con su novia Al instituto Ojo Grande ángel Tío Bienvenido al canal Espero que te guste La historia de este game Bueno ¿Qué? ¿Le das? Ah, voy Es que Pero ¿Por qué vamos En el helicóptero, hermano? Ni que fuese En el helicóptero En un avión Una avioneta Armada Entonces esto El Call of Duty, hermano ¿Sabes o no? Casi Sí, tío Acabamos de empezarlo Ángel A ver qué tal Estamos grabando Para YouTube Sí En la prisión, hermano A donde te tengo que ir A ver yo todos los sábados Tío, mira el calor ¿Qué es lo que hace, loco? Está simulado y todo Eso que se está partiendo La pantalla, ¿sabes? Es la misma, ¿sabes? Se nos parte a la vez Bueno, tú le hiciste Overclock, ¿no? No, esta no fue A ver qué nos dicen aquí En la puertecica Bueno, si no hay sustitulos Yo no me entero Yo creo que este juego Estaba en español, ¿no? No sé Ahora miramos Espérate Dios, pedazo de orejas Tienes, loco Tú no verás El Canal Plus ¿Cuál eres tú? El otro personaje Era Ángel Me pregunta a mí Ah, bueno Perdón, perdón Yo, eso sí que es Street Basket con negros, ¿eh? Hostia puta, chaval La que se va a liar Me recuerda al primer juego Que grabé yo para YouTube El Prison Break Está guapísimo ese juego, tío Ese soy yo, ¿no? Eres tú ¡Ojo! A pantalla dividida ¿Lul? Tengo que salir del bus, ¿no? ¿En serio? Va a pantalla dividida Supongo que será No sé Por momentos No lo sé Yo te veo ahí, ¿eh? Venga, sube ya Ya voy, loco Dios Está guapo Los gráficos, ¿eh? Míralo Lo juegas en Xbox No, juego en PC, tío ¿No ves la máquina aquí? Lo que pasa es que sí que juego con el mando de Xbox El Elite Vea el Yuma, tío ¿Quieres darle a correr, coño? Si no hay para correr ¿No ves que yo voy tranquilito? Bueno ¿Qué quieres? ¿Decides tú, no? Eh, sí Voy a ser fuerte, hermano Dios Se están zumbando aquí Mira mi pantalla El negro, hermano Lo han pegado duro Dios Los picoletos ¿De qué va este juego, Johnny? Zain va de cooperativo Estoy jugando con Yuma Que es el de la izquierda Va sobre la cárcel No sé A ver, que tengo que hablar yo con este Acostúmbrate ¿Pasa, hermano? Soy hombre muerto, dice Pinta bien Sí, la verdad es que sí Pinta bien Y de gráfico está guapo Tengo una nariz que parezco Skone Pero bueno Le tira, Biff En gráficos pinta muy top, eh Un negro Un negro, a ver qué me dice Hey, ¿qué tal con ti? Estoy el mejor día de mi vida, hermano Esperen, ¿me dice aquí? Estoy diciendo El mejor día de mi vida ¿Y eso por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, yo me he golpeado Todo mi mierda me he golpeado Y el negro me lo detuvo Y el negro me lo detuvo Es que no es tú Me hace que mi día se vea genial Se lo ha explicado, hermano Señor policía Me empuja, me empuja el tío Mira A mí me están tocando huevos Homosexuales de eso Ok, me tengo que desvertir, tú Qué duro es Eh, guardia Yo, que me tengo que desnudar, tú Pues me siento Gilipollas Yo, hermano Aquí triple X Por lo menos, ¿no? Vamos a sacar ahí la polla Este es el episodio de... Sí, sí, lo vi, sí Pero no hagas spoiler ¡Miro! ¡Se te ve el culo! ¿Se te ve el rabo? No, porque no tiene ni sombra, ¿sabes? Tiene ahí... ¡Yas! Una tremenda tula A ver si me van a censurar el vídeo, hermano Ojalá Dios, que me está pegando Te parto la cabeza, hijo de puta Pues yo nada, sigo en pelotas, hermano No puedo hacer nada Estoy mirando los toros de Tera Barrera Ah, mira cómo entro las celdas, ¿sabes? Claro, para que no metas nada, cabrón Ya te conocen ¡Hostia, que te veo! Estás ahí abajo Sí, un poquito, si me ves ¡Qué bueno! Que veo tu perspectiva ¿Le puedo escupir? No sé Y esta es mi prisión No puedo hacer nada, tío Sí ¿Cuándo nos permitimos visitar aquí? ¿Qué pasa con ti? ¿Meditación? ¿Qué diablos es eso? Solo me liberará Es un poco jaleo las dos cosas, a ver, no me da tiempo a leer lo tuyo A mí le han pegado un puñetazo a un coleguita ahí Ah, no, por aquí no es Tienes que venir a mi celda, creo Te espero el sentado, ¿vale? Mira, me meten aquí, ¿sabes? Yo estoy escribiendo Yo me estoy vistiendo, hermano ¡Ojo! Me han quitado mi cámara Claro Porque he llegado yo, soy más importante Tú qué rápido sabes, tío Pues ya estaría Al pozo Ya nos hemos pasado el juego Pues ya estaría, señores Dejar el like favorito No, hombre Te sale ¿O te sale otra historia a ti? No, no, a mí me está saliendo que están hablando contigo Ah, vale Ahora salgo yo ¿Quién quiera hablar conmigo? Que se lo explico Ah, voy a intentar hablar yo aquí con alguien Ah, este ¿Qué quieres? ¿Crees que esto es vuestro? Rompía la cabeza, hermano Si me dejaran No, no, no puedo realmente hacer eso ¿Puedes escuchar esta voz? Ven a ver a un doctor Bueno, sí ¡Puedo escucharlo! ¿Qué están viendo? ¿Ves a ese guardia ahí? ¡Lo odio! ¡Me metí en el cajón por tres semanas! ¡Voy a matar! No, hombre No, no puedes hacerlo Solo te traerá y te dará bien Y esto será por bien esta vez No me importa Yo todavía voy a matar Yo estoy mamadísimo Tu amigo es cierto ¿Cuántos tengo que hacer? ¿Eh? ¿Estás jugando con los guardias? No, no me da pa' más tú Buena suerte, hermano Buena suerte, hermano Buena suerte, hermano Venga ¿Yo qué pasa? ¿Que tengo que hablar con todos los tontos del parque o qué? No, hermano Yo me estoy haciendo unos abdominales, ¿sabes? ¿Qué? ¿Estás bien? No No, no estoy bien Estoy tan depresado No puedo dormir Deberías hacer algo que te va a llevar en solitario ¿De verdad? ¿Y por qué de la mierda lo haría de eso? Es bien y quieto Si no puedes dormir ahí, no puedes dormir a nadie ¿Qué? ¿Estás malo? Lo perderé mi mente en solitario No dolor, no ganas No dolor, no ganas ¿Qué? Me quedo aquí esperándote ¿Me estás viendo ahí? Haciéndome... Sí, ¿eh? Y puedo bajar, creo Vente conmigo aquí Espera, que estoy hablando con los del parque ¿Qué quieres? Esta es una conversación privada Vámonos y cuide tu propio negocio Yo soy el más chulo de mi parque, hermano ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién está ganando? ¡Yo, por supuesto! ¡Llevo! 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 ¿No te impresionaste? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me llamas un chido? ¿Qué si lo hiciera? ¡Ey! 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 ¡Eso no! ¡Solverlo! ¡¿Qué si te pones? ¡Cuidado el piso! ¡Puedo hacer algo! ¡Ah! ¡Ey! 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 Mano, defiéndelo Que no puedo, no me deja entrar Me están pegando al negrito Yo creo que aquí no tengo nada más que hablar Me estoy poniendo mamadísimo, cabrón ¿Me dan algo por hacerlo o no? 16, que voy a dar Cada vez cuesta más, eh Ah, toma por culo, me he puesto mamado, cabrón Yo ahora tienes que hacer más de 19, ¿sabes? Puedo hacer 20 con la gorra Sí, claro, me encantaría ver eso Estoy seguro que lo haría Pero este hombre, si me vea que me sacara eso, va a romper su espíritu Porque no te preocupes con él, solo haz tus 20 Ok, no te digo que no te lo warnico, pero Tengo que ver a otros Tengo que mirar Si es un painter, déjame saber Dejame saber Llego 10, loco Y si me hago una macro Le doy al botón y que le de 100.000 veces Cuesta, eh ¡Aaah! Tengo que hacer 20 para caerle la boca, hermano Te cuesta, eh ¡Vamos! ¡Dios! ¡Hostia, se deja el dedo, loco! ¡Hijo de puto! ¡Una más! Y ahora va mucho más rápido ¿Por qué le estoy dando muy rápido? ¡20, chaval! ¿Y no manda a nada? Ah, mira, manda un logro Yo a mí también Bueno, lo hago yo y te lo dan a ti, ¿eh? Ah, no Cáncer, lulz ¿Por qué tiene uno ahí Agarrao del bolsillo al otro? Mira Ah, eso es como en... Prision Breach Sí Significa que es como su... Su esclavo No, no te gritos No, no te gritos No te gritos No te gritos Sí, pero es mi ultima Siento Esa es la última No te gritos No te gritos Se lo he explicado Tengo que ir a la cancha de baloncesto ¿Dónde está eso? Ahí estoy yo Yo me estoy haciendo amigos ya, ¿saben? Ya estoy aquí Dios, que me meten Hostia, el ruso, hermano Pues ya ha cobrado ¿Qué es lo que quiero? No es lo que quiero Es lo que quiero Ese pieza debería estar feliz en el exterior Puede estar en el exterior Pero todavía me paga bien, ¿eh? El hecho es que me paga muy bien para te matar Y no te gusta Así que es una situación de ganancia para mí ¡Sí! ¡Sí! Yo te están pegando ¡Bacano, eh! Mano, he cenado y he merendado Tío, que no me quiere pegar a mí, sal Bueno A repartir, vamos Yo, le pego Dale, dale, hermano Le pego, hermano Le he zumbado, bien zumbado, eh Tío A ti te estoy andando duro, eh Soy yo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Toma Almorzado, hermano Pumba Pumba Le pego, y le pego Y le pego, y le zumbó Aparcado, hermano Y yo con el ruso, ¿por qué? Para otro Los huevos, eh Le pego una bofetada ¿Ahora qué? Me pasan, hermano Tengo que te pego ahí Están almorzando estos pibes, eh A ver, es un poquito, eh Y ahora yo por detrás Ha pasado, ha pasado Los polis A paz, man, mano A paz, man A mí me han pegado Bueno, ahí viene un negro, ¿eh? Dios, le ha abierto la cabeza You better watch your back You Keep moving Stay the hell away from me Okay What? Hijo puta Que te ha ayudado Te lo he explico Haz cosas para así, hermano No puedes confiar en nadie No puedes que sea 2K Ciento y algo No los tengo ni puestos Porque sabía que este juego iba a sobra Muy bien, eh Ya voy a comer, hermano Digo que niña de comer A ver si puedo ver cómo me va el streaming ¿Dónde me siento, hermano? ¿Va fluido o no va fluido esto? Ah, va bacano, parece, tú Un trocito de agua, hermano Antes de empezar Lo voy a poner aquí Y así veo cómo va en todo momento el streaming ¿Qué haces, cabrón? ¿Te has sentado ahí a comer? Ni esperarme, hermano Bueno, tú ¿Te quitas o te quito? Ayuda, escuchad Mostrar fuerza, hermano ¡Pumba! Y el guardia de al lado Se lo he explicado Se lo he explicado Te he dicho que no te acerques a mí Hermano A ver si encuentro un pincho aquí en la basura o algo Hostia, que me apuñala Me ha vuelto a ayudar, hermano Hola, pues ya has comido Hola Mi barrio las cosas van así Ay, mai Cógelo tú Ah, se puede coger, ¿eh? Yo me voy a pegar Me va a pinchotear, hermano Alejarse Toma 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 No le he hecho nada Estamos jodidos, ¿eh? Yo Está cenando Está peando duro, ¿eh? Ja Ahí va Ahí va Buah A ese lo empapelan Ya Ya Salía, salía Y dos navajas a la guardia La verdad es que se la han explicado Porque Iba de chulo el puto ruso Y bueno Y una enfermedad está buena Shit Shit Yo odio esas cosas ¿No hay cosas peoras que se preocupen aquí? Justo Cuidado ¿Tú estás viendo a mi personaje o el tuyo? ¿Tú estás viendo a mi personaje o el tuyo? Sí Sí, sí Gracias Uy, ese estoneador Dios, cómo me han puesto el ojo ¿Y cómo me han puesto a mí? Que estoy Medio en camas, ¿eh? Vincent Listen, thanks Don't mention it I mean it, man What's your beef with that guy, anyway? Ah, let's just say it's a long story But don't worry about him He's out of the picture now Could you do me a favor? Like what? There's something I need What's that exactly? Nothing, man It's simple I just need you to watch my back While I get it, that's all Sorry ¿Qué hace el poli del fondo? ¿Bailar un ticto? Ay, qué malito estoy Me levanto, mano ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, May! Que me han pillado ¡Qué goma, tío! Si es que no te puedo dejar solo Distráela, anda ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Vale, ¿y ahora? Pues no sé Espérate, que le voy a comer un poquito la olla Pues ya me he ido Un poquito de agua, por Y ahora ¿qué hago con el poli? Ah, tengo que esperar a que se vaya el guardia Tienes que entretenerla, eh Ya, ya, ya Se va, se va el guardia Tienes que llamarla Para que no me vea O no me ve Yo lo que ahora ya no te ve Espera, ahora Espera, espera Que la acción No, no, ya no me ve, hermano Hola, tú Que tengo al guardia aquí ¿Cómo lo hago? Espera, voy a beber un poco de agua Hostia, se me ha quedado el vasito, hermano Pero ¿cómo lo hago? Si paso por aquí me va a ver Espera, tengo que hacer algo con ese guardia, ¿no? Espera No me ha visto, no me ha visto